Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques. Una nueva edición, nuestro programa número 160. Pero bueno, todavía nos falta para llegar a los 200. Así que acá estamos como cada jueves. Lía Gelfi, Alejandro Winokur, saludándolos y trayéndoles toda información que tiene que ver con parques industriales, logísticos, tecnológicos, el sector de la industria y de las pymes. Que el 80% de las empresas que están radicadas en los parques son pymes. Así que también nos interesa qué es lo que está pasando. Bueno, en una semana, además con una coyuntura tremenda. Nos están escuchando en vivo por todas las plataformas de Ecomedios, redes sociales y, por supuesto, AM1220. Avanzamos, tenemos un programa muy importante. Buenas tardes, Alejandro Winokur. ¿Cómo estás y qué tenemos para hoy? Hola, Lía, ¿cómo estás? Mucho contenido, como siempre. Y tenemos temas de real estate, tenemos de todo. Sí, quiero que me cuentes qué está pasando porque es como que pareciera que... Todas cosas lindas. Claro, se barajó de nuevo este fin de semana, así que, bueno, qué está pasando en función de lo que veníamos hablando antes. Hoy vamos a tener dos entrevistados. Por un lado, hablaremos justamente de esta coyuntura con un referente de los parques de la industria y de la gremial, Jorge Valerini, presidente del Parque Industrial Chivilcoy, de FAPI y, por supuesto, referente de las entidades gremiales. Y también un protagonista del día de hoy, Jorge Deloro. Por un lujo tener a un profesional de la comunicación y la comunicación política que ha tenido mucho que ver en todo lo que son desarrollo de campañas, más de 40 campañas políticas, también en Argentina, en América Latina, especialista también en lo que es marketing y comunicación de marca país y de ciudades. Bueno, realmente tenemos mucho para conversar con él, pero hoy especialmente queremos enfocarnos en comunicación en mujer, en la mujer y la comunicación y el rol de la mujer también en la política. Así que, y bueno, además estamos esta semana con muchos temas de coyuntura que también le vamos a preguntar sobre esto. Vamos con algún, bueno, te cuento, Alejandro, audiencia, que Axel Kicillof visitó el Parque Industrial de Suipacha, donde conversó con empresarios y trabajadores vinculados a la metalurgia y al sector agropecuario. Este parque cuenta con tres empresas, es muy chiquito, creo que tiene 11.000 habitantes su hipacha. Bueno, y las tres empresas están relacionadas precisamente con la metalurgia y con el acopio de cereales, aceiteras, molinos. Bueno, los funcionarios estuvieron en la sede de Tanque S.A., que fabrica tapas de acero, de acceso de acero, y mediante el fondo de Fogaba, ha estado la presidenta acá en Conexión Parques, con declaraciones anteriormente, incorporó este año una máquina de corte por láser esta empresa, mientras que Oro Verde exporta productos originados en la zona, y Inox Metalúrgica, fábrica de tanques y producción de chasis acoplados y semirremolques para el transporte de alimentos. Entonces, bueno, todas estas empresas fueron visitadas también por la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y también, por supuesto, Augusto Costa, Leonardo Nardini, jefe de asesores del gobernador, y Carlos Bianco, presidente del Banco Provincia, no, perdón, jefe de asesores del gobernador, Carlos Bianco, y, por supuesto, Cuatromo, presidente del Banco Provincia, y, por supuesto, el intendente también estuvo presente. Así que, bueno, empezaron las recorridas también por los parques y las industrias, que esta semana están movilizadas todas las pymes, ¿no? Un poco. Un poco, un poco, allá lo vamos a charlar. Bueno, Gutiérrez y Scioli también avanzaron en proyectos productivos de Neuquén, se reunieron y analizaron la agenda productiva de esta provincia. El mandatario señaló que se está trabajando muchísimo en el desarrollo de los parques industriales en las zonas de la provincia. La semana pasada hablamos del encuentro de parques patagónicos que organizó APIA con el gobierno de Neuquén y de Río Negro. Así que, bueno, estamos siempre dando información de esta provincia también. Y la idea es, se proponen apalancar, construir y hacer realidad todas las posibilidades del desarrollo productivo, industrial y energético en esa provincia. Y, por cierto, en todos los medios, está, en toda la agenda y en todas las frases figura parques industriales como política de desarrollo. Y el tema del gasoducto, esta semana, bueno, yo he leído por todos los medios, la vocación de llevar gas a los parques. Fundamental eso, esperemos que se haga realidad. Es fundamental para consolidar o empezar a consolidar el crecimiento y la instalación de las empresas y las industrias en los parques. Es un porcentaje muy, muy grande de empresas que, las cuales su operación requiere de instalación de gas, además de la energía básica, para poder operar. Con lo cual es importantísimo esa noticia. Y que finalmente se pueda avanzar con eso y que no quede en la noticia. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a el informe de Rubén Chorni de Parques en el Mundo. Lía, equipo, buenas tardes. La semana pasada habíamos prometido que Parques en el Mundo iba a ser una incursión por España. Cumplimos y valió la pena. Porque nos encontramos en Palma con que los parques y distritos científicos y tecnológicos son la nueva vanguardia del desarrollo de un modelo económico diversificado. Son el presente y lo que viene. Se apoyan en el valor del capital humano y las inversiones intangibles. Nos sorprendieron los datos aportados por el medio centenar de miembros de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, APTE, que asistió al Parque Balear de Innovación Tecnológica, Parse-Bit. El año pasado creció la cantidad de empresas adentro de los parques tecnológicos españoles. Hubo 634 nuevas y se crearon 189.000 empleos, de los cuales 38.223 se especializan en tareas de investigación y desarrollo. Pese a todo esto, las 8.145 empresas y entidades instaladas en los recintos de los parques facturaron 28.000 millones de euros, un 2,8% más que en 2020. La mayor parte son compañías dedicadas a la tecnología de la información y la telecomunicación, las TIC. Luego vienen las de ingeniería, consultoría y asesoría y, por último, medicina y salud. Se fortaleció la economía del conocimiento y se le destinó mayor apoyo a los proyectos empresariales que apuestan por una verdadera diversificación de la economía. La clave del futuro, como las partituras musicales y más de. Recuerden esta sigla mientras volvemos la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, Rubén. Por supuesto que te mejores porque notamos ahí esa gripe. Y seguimos acá en Conexión Parques. Vamos a hacer el análisis de la semana. Te cuento que me acaba de llegar primicia. Primicia. Vuelve la exposición de parques industriales a Costa Salguero, Epiva. La octava exposición 13-14 de octubre. Organizan with Red Parques y Adiva. Así que, bueno, supongo que esto es primicia y lo vamos a estar comentando en próximos programas. Ahí estaremos. Exacto. Bueno, ¿qué está pasando con el Real Estate? Y ya tenemos nuestro entrevistado en puerta. Perfecto. Con lo cual, aprovechemos que vamos a poder hablar a alguien involucrado de manera directa en esta problemática. La realidad es que todo plan, todo proyecto que había dando vuelta de Real Estate semana pasada, los últimos 10 días, a partir del fin de semana, lamentablemente, podríamos decir que quedaron en stand-by, al menos obligaron a los involucrados a levantar el pie del acelerador y decir, ok, esperemos a que se tranquilice un poco todo, esperemos a ver qué pasa, tomémonos unos días. En toda la línea de valor, en toda la línea que tiene que ver el Real Estate con la industria en general, ¿qué es lo que pasó? Todos aquellos, se trata de una PYME, se trata de una empresa más importante, inversiones que tenían planificadas, mudanzas, firmas de nuevos contratos, de alquiler, inversiones en activos para la operación, mejoras, se encontraron el lunes con un escenario completamente distinto, con falta de valores o de precios en muchos de los insumos y en muchas de aquellas inversiones en las cuales tenían planificado encarar, con lo cual se llegaron al punto en el... A ver, no tenemos precio, no tenemos valores de referencia, aguardemos, aguardemos a ver qué pasa. Consultamos y charlamos un poco con la industria de la construcción, con los referentes quienes están hoy construyendo en parques industriales. Les pasó una situación parecida, se encontraron con que aquellos con los cuales utilizan proveedores, el famoso corralón de construcción, ¿no es cierto?, pequeño de localidad y demás, que les pedían, se disculpaban diciendo, no te puedo vender, no tengo precio, porque tengo miedo a que dentro de dos, tres días, cuando tenga que reponer este material, no me alcance. Y un corralón, una pyme dedicada a esto, no puede asumir ese riesgo, no es una multinacional con la cual tiene espalda para, ante algún va y ven, tomarse unos días, tomarse unos meses y reacomodarse. La pyme no tiene esa capacidad, con lo cual tiene que ir a pasos mucho más lentos, con protección, con cuidados, con otro tipo de garantías para poder operar. Eso de vuelta lo vemos reflejado en la actividad en el parque, el nivel de inversiones y de propuestas para mudanzas, para crecimientos dentro de un parque, dentro de la industria en general, y lo mismo para el desarrollista, para aquel que invierte a otra escala, le pasa lo mismo, tuvo que levantar el pie, pensar, a ver, tomarse un poco más tiempo, lo que tenía muy cerrado semana pasada o hace 10 días en términos de estrategia de ir para adelante, necesita revisión, necesita volver a replantearse el negocio para ver si esa inversión, más allá de que en general son inversiones a largo plazo y da posibilidades de reacomodarse y de volver y de no salir perdiendo en el largo plazo, pero sí necesita revisar, revisar y revisar el número. Vamos a seguir... Un contexto... No fácil... No fácil y bueno, y por eso vamos a dialogar también con un industrial... Sin dudas, es un momento ideal como para ver la campana desde adentro, qué les está pasando. Exacto. Tenemos en línea a Jorge Valerini, presidente de Metalúrgica Güemes, es presidente también de FAPI, la Federación Argentina de Parques Industriales y por supuesto un dirigente sectorial de la industria y el comercio muy importante. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Lía Gelfi, Alejandro Winokur, te saludamos. Hola, buenas tardes a ustedes. Bien. Bien, bien en este contexto y bueno, gracias por sumarte a este programa para ayudarnos a llevar la voz también de la PyME en este contexto, qué es lo que, cómo lo están viviendo desde las sectoriales y desde la industria. La verdad que nosotros a veces comparamos un poco a nivel general y distintas gestiones, ¿no? La gestión política, estoy hablando. La otra gestión, por ahí no se ha hablado mucho de parques y de industria. Con esta gestión se empezó a hablar de parques industriales y de la industria y bueno, pasó la pandemia y todo lo demás. Sí, estamos sufriendo hoy, creo que es a nivel mundial también. Más que nada en Argentina se agrava un poquito más, ¿cierto? El tema más complicado que hoy no se puede... Hay empresas que no pueden seguir trabajando horarios completos porque no tienen insumo. Claro. Es decir, insumo importado, exportar importación, cómo deberíamos acomodar esta situación para que la industria siga trabajando. Sí. Obviamente que si vos me hablás de parques y no quiero mezclar todo, pero dentro de los parques industriales hay la mayoría de esa industria. Puede haber servicio, puede haber logística, pero estamos pasando por un momento a nivel industria, no solamente industrial. Estamos pasando por un momento complicado. Yo creo que va a haber una solución prontamente porque no se puede sostener. Creo que en el comentario reciente dijo algo de las inversiones. Hay industrias que hicieron fuertemente inversiones por las máquinas con mejor tecnología para la producción. Y hoy, lamentablemente, todo lo que... La mayoría de las cosas, los insumos son importados. Y, bueno, nosotros en Chilico hoy tenemos empresas muy importantes que han comprado maquinaria para producir, no solamente para el mercado interno, sino para exportar. Y no tienen insumos para poder producir. Entonces, eso un poquito viene muy complicado por el momento. Seguramente que esto lo han hecho, esta gestión lo ha hecho el tema del dólar. Hay empresas que han comprado o quieren comprar maquinaria que no se producen en Argentina para producir también y no la pueden importar. Está bastante complicado. Hoy, justamente, estuve en un parque industrial de Junín, muy interesante. Sí, contanos porque hubo una reunión de lo que es un corredor en la provincia de Buenos Aires. Contanos sobre eso. Bueno, hoy me invitaron la Cámara de Comercio e Industria de Junín y la Asociación de Proletarios del Parque Industrial de Junín. Muy interesante. La verdad que el Parque Industrial está haciendo una obra muy linda de pavimentación y todo lo demás. Y la verdad que da gusto ir a un parque industrial cuando se están haciendo obras para la producción. Yo creo que, bueno, con la llegada de, y te cuento un poquito, con la llegada del ministro Scioli en producción, nosotros nos visitó CAME, y también estuve participando por FAPI, y bueno, nos alegrábamos mucho porque nos acordábamos de aquella época en que él fue gobernador y alentó mucho a los parques industriales. Así es. Y bueno, estábamos muy contentos y estamos contentos de poder estar con ese apoyo a veces que es muy lindo tener. Pero bueno, el tema este de la economía del país fue complicado, es complicado por el tema de la importación. Hay muchas empresas también que acopiaron material y han comprado mucho más, estoqueado mucho más de lo que necesitaban, solamente por las dudas. Y eso hizo un poco, me parece a mí, hizo un poco que la deportación se cierra así tan de golpe para que no se vaya el dólar. Por otro lado, nosotros tenemos, hace muchos años, desde Mercedes hasta la provincia de La Pampa, y seguramente el primer año que se hizo algo con el corredor productivo de la Ruta 5, participó la provincia de La Pampa también, le hacíamos ronda de negocio, ahora estamos generando una nueva ronda de negocio para el día 29 de septiembre. Y bueno, hoy tuvimos una reunión de aproximadamente 14 cámaras de la región, del corredor, muy buenas, con mucha expectativa, porque obviamente que nosotros estamos generando hoy una ronda de negocio para el 29 de septiembre. Claro, sí, estamos organizando, claro, siguen para adelante, digamos. Nosotros seguimos para adelante, pero bueno, aquí somos los industriales, y bien la palabra PYME, y yo siempre agrego, tomando como ejemplo el parque industrial de Chivicoy, tiene 72 empresas, son PYMEs y familiares, que siempre, cuando volvamos a PYMEs, siempre son PYMEs y familiares. Y bueno, con mucho esfuerzo siempre, ¿no? Con mucho esfuerzo. Hoy hubo dirigente, también estuvo el presidente de Aviva, un sindio azul, se estuvo participando de esta reunión, los invitamos para que también esté enterado de la provincia de Buenos Aires, que es lo que estábamos haciendo con Industria y con el corredor, y también para tener un apoyo muy, muy, un poco más fuerte, pero estábamos con una interdumbre bastante complicada, porque no se sabe qué hacer un voto. Hay alguien, el grupo, que dice, yo tengo 20, pero me causaba un malestar, dice, ahí tengo 29 listas de precios, que me llegaron 9, y no sé, no alcanzo a entender que ayer vendí a 10, y hoy me llevó a 12. Claro. Si me aumentaron de un día para el otro el 20%, ¿y cómo hago? ¿Cómo repongo? En la Argentina durante todos estos años, yo tengo algunos, hay una mala costumbre, tanto del que tiene un comercio, como aquel que tiene una empresa, de decir, por las dudas, voy a poner el 20%, o el 30% por las dudas, y ese por las dudas nunca lo acaban. No. Esa es una de las problemáticas. Jorge, y en esa reunión que estaban, digamos, muchos referentes de la industria, de las cámaras que vos mencionabas, ¿qué visión o qué opinaban respecto del nombramiento de Batakis, que de hecho viene de la provincia de Buenos Aires, o sea que habrán tenido seguramente contacto cuando cumplía esta función en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué impresiones tenían? Sí, seguramente hay algunos comentarios distintos, ¿no? Batakis estuvo en la provincia de Buenos Aires, yo creo que no hay un acomodamiento, nosotros queremos rápido un cambio, todos queremos un cambio, es así porque queremos trabajar, lo único que sabemos es trabajar, producir, invertir, y dar mano de obra genuina, es lo que queremos. Sí. Siempre hemos hecho las pymes, pues siempre sí, poder tener un crédito, no hay una línea de crédito, al menos con las tasas que hay hoy, no podés salir a tomar ningún crédito porque no sabés qué va por su mañana, tampoco hay, no hay programa, tampoco de provincia o de nación, como decir, bueno, por estar dentro de un parque industrial, tener esta línea de crédito 5 puntos menos, hoy tampoco se puede hacer porque la inflación que hay o el malestar que hay en este momento, yo creo que hay que darle tiempo y ver qué hace Batakis. Sí, sí, que ya dijo que está casi 24 horas a full para poner en marcha todo, bueno, para darle continuidad a esto, ¿no? Yo solamente con el nombre, y con la trayectoria que tiene, bueno, yo estuve en la provincia de Buenos Aires, como dije, pero también tiene que formar un equipo y siempre, y lo revetimos, yo creo que incansablemente, tiene que ir a las fuentes, tiene que ir al industrial, tiene que salir, porque, como digo siempre yo, el que no pagó una quincena, el que no estuvo detrás de uno del 31, no sabe lo que es una industria, entonces, hay que ir a la fuente, hay que ir a las cámaras, a las industrias, preguntar, ver cuál es la problemática, porque a veces toman medidas que perjudican a las firmas, fuertemente, fuertemente, y eso decae un poco el ánimo del empresario, del que quiere investir y quedarse en la Argentina, hay muchos jóvenes que se han ido de la Argentina, porque han buscado otro horizonte para estar un poco mejor, pero para qué, acá tenemos todo, y si ordenamos entre todos, esto lo arreglamos entre todos, así es, esto lo arreglamos entre todos, yo, no sabía que tenía una charla con alguien y le digo, pero no, acá tienen que participar los sindicatos, la gremia de la empresaria, todos los colores políticos que quiera, todos los sectores políticos, la ciudadanía, esto lo arreglamos entre todos, es el edificio para salir adelante, es como una casa de familia, como una familia que quiere crecer y decir, bueno, no gastemos más, ni ir a cenar afuera, guardemos esta plata, hoy la vamos a invertir en ladrillos, hacemos, bueno, el país, lo tenemos, nada más que trate. Hay que hacer la reunión familiar. Hay que hacer una reunión, pero muy grande, y ponernos de acuerdo, porque si uno tira para un lado, el otro tira para el otro, y a veces dentro de la misma política partidaria, hay divisiones, y no vamos a ningún lado. Exacto. Yo creo que hay que trabajar, hay que trabajar para el país, hay que trabajar para esta Argentina que es tan linda, y bueno, y tomar medidas como corresponde. Y consultar, fundamentalmente, consultar a los sectores que se están trabajando. Muy bien, Jorge. con la familia empresaria, con los sectores. Clarísimo, que no queda otro camino que ese. Muchísimas gracias por tu visión, por compartir la visión de las pymes, y lo que pensaban las pymes en esta reunión, de la cual hoy estuviste todo el día dedicado, abocado, así que muchísimas gracias por este huequito que te hiciste en la agenda para Conexión Parques. Gracias. Ha sido un placer enorme y a disposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Estábamos hablando con Jorge Valerini, presidente de Metalúrgica Güemes, y presidente de FAPI, y por supuesto, también integrante de Adiva, CAME, y todas las sectoriales de la industria, hablando un poco, bueno, qué está pasando y de la coyuntura. Nos vamos al corte, y no se vayan, que tenemos más breves de Parques, y tenemos a Jorge de Loro acá en Conexión Parques. ¡Gracias! Vamos la radio, somos tu voz, vamos Conexión, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Muy bien, seguimos en Conexión Parques y ya nos metemos en el tema que proponemos con el protagonista de hoy que por supuesto lo voy a presentar, Jorge del Oro. Me reta acá Gerardo Subirana. Bueno, voy a presentar a nuestro protagonista de hoy, Jorge del Oro, publicista y comunicador de excelencia en Argentina, América Latina, España, tanto para organismos internacionales como para distintos gobiernos y empresas. Es fundador y ha sido presidente del Círculo de Creativos de la Argentina y fundador de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos, premio EICOM por la estrategia Marca País para la Argentina en el 99, Golden Brain 2012 a la trayectoria de la comunicación y publicidad argentina, distinguido como uno de los 100 profesionales políticos más influyentes del 2018 y es también miembro del Comité Académico de Cultura Democrática. Es muy interesante su experiencia, su trayectoria y su trabajo docente como maestrías y posgrados en distintas temáticas como es la economía social de mercado, marca ciudad y marketing de ciudades muy interesante sobre todo para el tema también de los parques industriales que trabajamos en este programa. Más de 40 campañas políticas en su haber, asesor de intendentes, vamos a preguntarle si le tocó alguna intendenta porque el tema de hoy para charlar con él tiene que ver con la mujer y el rol de la mujer y la comunicación de la mujer en el ámbito político, comunicador también, especialista en comunicación cultural, relaciones internacionales, en fin, asesor de la Fundación Konrad Adenauer para América Latina y por supuesto muchos libros que ha escrito, bueno, es un placer para mí, Jorge del Oro, buenas tardes, Lía Gelfi, Alejandro Winokur, te damos la bienvenida a Conexión Parques. Buenas tardes, María Lía, un gusto de estar en tu audiencia. Por favor, a vos por este tiempo, es un lujo para nosotros y bueno, la verdad que podría estar hablando todo el programa con vos de todas estas temáticas tan interesantes, pero bueno, hoy vamos a arrancar enfocándonos en esto que tiene que ver con la pregunta que planteamos en la promoción, digamos, del programa de hoy. Ser mujer en el primer mundo es difícil, pero serlo en el resto del mundo es heroico. No es una frase mía, es de una socióloga española que ha escrito sobre género que se llama Ángeles Pellirán y que realmente ha trabajado el tema género en forma importante, ¿no es cierto? Es que en realidad es razonable lo que dice Ángeles puesto que bueno, en algunos lugares del mundo felizmente, digamos, el protagonismo o el espacio de la mujer no lo tiene que disputar, ¿no es cierto? Es ya un tema cultural quizás, pero los que vivimos en Latinoamérica sabemos que hay infinidad de problemas todavía por solucionar, a pesar de que de alguna manera se ha progresado, la mujer ha progresado, ¿no es cierto? Pero es que todavía hay, yo diría, muchos hombres que no están de acuerdo con la presencia de la mujer en cargos relevantes, ¿no? Les incomoda, por así decirlo, ¿no? Y incluso aprovechan alguna oportunidad para denigrar o socavar los logros de las mujeres con comentarios que en realidad nada tienen que ver con la labor de la mujer. Y eso realmente yo lo puedo decir con cierta experiencia porque hace ya 26 años que recorro desde México hasta la Argentina haciendo, digamos, asesorías en comunicación y demás y hay ciertos países que parecen estar realmente en un estadio muy primitivo donde la mujer está muy relegada. No voy a nombrar los países porque obviamente sería una falta de delicadeza, pero ustedes ya se imaginarán cuáles pueden ser, ¿no es cierto? Sí. Y digamos, incluso cuento algo que me pasó bastante curioso. En un momento teníamos que, digamos, buscar una persona para una organización y un poco, digamos, había dos mujeres en la mesa y estaba yo, digamos, evaluando a las personas que se presentaban, ¿no? Y digamos, lo que sucedía me dio la sensación de que también había mujeres que discriminaban su propio sexo, ¿no? Pero es por una impronta cultural que ha dejado el machismo, sin duda, ¿no? O sea, una mujer que se presenta muy femenina, la consideraban que no era, digamos, lo suficientemente dura para ocupar el puesto, ¿no? Y había otra que era más severa, por así decirlo, que para mí cumplía, digamos, el rol porque era un lugar donde se necesitaba una personalidad fuerte, no agresiva, fuerte, pero la descalificaron por agresiva y dominante, ¿no? Yo estaba bastante asombrado del episodio, ¿no? Y en realidad, digamos, esas cosas a veces ocurren, ¿no? Jorge, y a las mujeres, digamos, se les está pidiendo mucho más, se les pide mucho más, ¿qué es ese mucho más? En realidad, vamos a ir un poquito antes del pedir mucho más. el poder general, digamos, ha sido un dominio marcadamente masculino, ¿no? Desde la prehistoria, los que cazaban animales, los que hacían fuerza, siempre fueron los hombres, incluso los que de alguna manera a través de los siglos, bueno, hicieron las guerras, ¿no? El discurso que ordenó a la sociedad... La siguen haciendo, Jorge, hago paréntesis, la siguen haciendo. No, no, por supuesto. Ah, bueno, sí, por supuesto. Pero me refiero a, digamos, los siglos que han pasado y esa sociedad ordenada y de alguna manera reglamentada es el discurso del hombre, ¿no? Digamos, después hay excesos que tienen que ver con el machismo y en ese discurso no se ha tenido en cuenta a la mujer y cuando la mujer se empodera genera fricción, ¿no es cierto? Es más, lo podemos ver en la vida cotidiana. El día de la madre y el marido le dice a los chicos ¿y por qué no le compramos una aspiradora nueva? Bueno, eso sí, ya mi madre nos retaba por eso. Bueno, pero sigue existiendo, o sea, se la confina a un rol de, digamos, de limpieza, hacer la comida, cuidar la casa. No digo que sea en todo momento, ¿no? También hay un famoso chiste que una señora va a una oficina pública y un señor que le toma los datos para hacer un trámite, está en la computadora el señor y el señor le dice profesión y la señora dice limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, psiquiatra, enfermera, puericultura, economista, matemática, intendente, sensual, geisha y amante. Señora, pero todo eso no cabe, ponga ama de casa que es lo mismo. Muy bien, muy bien. Jorge, eso realmente te refleja un poco la situación de algunas mujeres, ¿no? Y vos me preguntabas sobre qué se le exige y digamos, las mujeres viven situaciones complejas, digamos, el machismo en las empresas o en las organizaciones políticas o en cualquier ámbito, tienen, digamos, justamente cuando pisan el poder del terreno del hombre, ¿no? Son discriminadas e incluso también hay otro hecho que es la digamos, discriminación positiva que obligaban, que obligaron a los cupos, ¿no? Digamos, tener que llegar a eso es a mi juicio bastante lamentable, pero bueno, fue un paso importante porque si no, no se le abrían las puertas a las mujeres. Y en función a lo que se le exige es justamente digamos, cosas que incluso hasta los hombres no cumplen, ¿no? Mayor eficiencia, aunque la mujer sea eficiente, este, digamos, mucha más presión, porque saben que, bueno, digamos, hombres y mujeres tenemos personalidades, los hombres podemos resistir un poco más la presión, las mujeres, digamos, lo viven con mayor angustia, ¿no? recriminarle, por ejemplo, y eso me pasó en Suecia, que la verdad que me dejó bastante, digamos, asombrado en una sociedad de esa naturaleza que, digamos, cuestionaban a algunas mujeres que quedaban embarazadas, ¿no? en las empresas, ¿no? Si bien allá hay un abismo con lo que pasa acá, en todos los países escandinavos, ¿no? Sí, 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 y, bueno, las mujeres, digamos, ¿vos crees que esto tiene que ver con lo femenino y el hecho de ser mujer, o es una lucha de poder que igualmente se da también entre los hombres por ocupar ciertos lugares, o sea, es la lucha de poder que es natural, que siempre están acostumbrados, pero, bueno, que la mujer, ¿qué pasa? Si tiene que ver porque es mujer o porque tal vez la mujer esa lógica de, me sale la palabra luchar, digamos, pero de querer acceder a esos espacios de poder todavía no sabe cómo transitarla. Mira, yo creo que en ese sentido, digamos, hay mujeres que tienen mayor habilidad que otras para, digamos, ir serpenteando, por así decir, las dificultades que quizás los hombres ponen. No todos los hombres, ¿no? Pero, digamos, consideremos que el machismo en Latinoamérica es un impronte importante, ¿no? El problema también radica en que para mí no es una lucha de poder, es en definitiva, pero en realidad es lo que la mujer está buscando una igualdad, ¿no? Y el hombre no le da esa oportunidad porque obviamente siempre fue el dominante, ¿no? Claro. Entonces, como esa construcción de la cual hablaba yo antes a partir de la prehistoria durante siglos y siglos y siglos, ¿no? Incluso veamos, no me quiero meter en un terreno que, pero bueno, yo soy siempre un poquito más arriesgado, en las religiones, ¿no? Sí. Moisés, Mahoma, Jesucristo. Y bueno, un rol la Virgen María, ¿viste? Porque hacía falta. Sí, sí, la mujer en las religiones también tiene un rol totalmente secundario. Ojo, porque es tan importante como esa impronta cultural de los hombres cazadores, de los hombres que hacen la guerra y demás, ¿no? Entonces, vencer toda esa cultura que está impregnada lleva su tiempo. Yo creo que se ha avanzado mucho. La verdad que estoy muy contento porque las mujeres hoy tienen cargos y se destacan en un lugar más que en otro, obviamente, en algunos países más que en otros. Pero creo que se va ganando legítimamente el lugar, el espacio que merece porque para mí es un problema de igualdad, ¿no? Claro. Y las mujeres, las mujeres, bueno, acá en nuestra audiencia y nuestras entrevistadas muchas veces son industriales, segundas generaciones, algunas, otras emprendedoras, dirigentes gremiales, digamos, ya acá en este programa también hay muchas voces que nosotros invitamos y son mujeres que hablan al respecto, también funcionarias, tanto de parques industriales como de municipios, intendentes. ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cómo deberían manejarse desde el punto de vista de la comunicación cuando están en estos espacios organizacionales o de sector público, políticos? Sí, hay dos cosas, hay acciones y hay comunicación, digamos. Me parece que, digamos, hay un problema en las acciones donde le traban la acción a la mujer. En lo comunicacional creo que tiene una ventaja la mujer, depende de su personalidad, pero evidentemente todas lo tienen, que es de poder transmitir un mensaje tranquilizador, digamos, envolvente, primero por lo que el imaginario popular tiene como imagen de la mujer, ¿no? Si bien hay algunas mujeres que, bueno, meten miedo, ¿no? Pero no son la mayoría, hablo de, digamos, y creo que las mujeres deben primero tratar de llegar al poder y de ahí empezar a serpentear, como dije antes, a los hombres machistas, porque obviamente están sentados en ese asiento hace mucho tiempo. Entonces, también la tarea, no digo de desbancarlos, pero sí de ponerse a la par, es una tarea lenta y, digamos, también de habilidad y seducción, ¿no? Claro, y eso supongo que también exige una preparación, o sea, ¿qué herramientas o cómo trabajas si te ha tocado trabajar con, por ejemplo, no sé, o una campaña política que tenía como protagonista una mujer o con X casos institucionales? Yo me ocupo, digamos, tengo a mi cargo, digamos, no voy a decir el partido, la capacitación de las candidatas mujeres de ese partido. Ajá, ¿y cómo es, en qué consiste esas capacitaciones, por ejemplo? ¿Qué herramientas? ¿Cuál es el programa? Primero es desarmar los conflictos y la gran alta competitividad que tienen las mujeres, sobre todo en política, ¿no? O sea, tratar de que entiendan que todas tienen que trabajar con un objetivo en común y que deben dejar el espacio aquella que se perfile con mayores posibilidades de liderar, ¿no? Que no es tarea fácil, ¿no? Claro. Porque si vos estás en un partido, todas se creen con el mismo derecho y de hecho que lo tienen. Sí. Pero yo como consultor externo tengo que ir guiando al grupo de manera tal de que haya la menor cantidad de confrontaciones y tratar de que aquellas mujeres que evidentemente no van a poder calificar para ser candidata no se vuelvan enemigas de la fórmula. Claro. No es tarea fácil, ¿eh? No es tarea fácil. No, no, no. Sobre todo para para alguien digamos que es del sexo opuesto, ¿no? Pero bueno, yo tengo un ejercicio y además me siento muy cómodo en ese... Pero es muy importante eso que estás diciendo porque efectivamente es ver el bien común y decir, bueno, vamos a trabajar en el bien común. Vos tenés estas habilidades, o sea, reconocerse con las habilidades y con las capacidades y las cuestiones que sí podemos cambiar a través de la capacitación. Y... Yo siempre, sí, es lo que decís María Lía, es... Yo siempre les digo una cosa. Ustedes traten de no pelear, sino de abrir camino a otras mujeres. Exacto. Porque la manera de que ustedes se empoderen es que sean muchas, ¿no? Bueno, en eso trabajamos. Claro, no que sean cuatro emergentes, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en vez de gastar ese tiempo a veces en luchas estériles, traten de arrimar gente, digamos, mujeres, vean su capacidad, vean, digamos, y traten de que el núcleo se amplíe, ¿no? Entonces, de esa manera también se bajan tensiones porque las nuevas están en una etapa de transición y de aprender, ¿no? Y entonces se arma como una malla, como un tejido. Sí. No todos los grupos son iguales, pero se dan ciertas similitudes, ¿no? Sí, sí. A mí en lo personal, bueno, eso es lo que también me ha motivado a participar en su momento en la mesa fundadora de la red de mujeres de la industria y la verdad que es muy gratificante ver cómo mujeres se van integrando, se van animando y también van aprendiendo distintas herramientas y esto, de ser generoso con lo que uno aprendió poder transmitirlo. Vos hablabas de lo que de esa selección también como consultor, ¿cuáles tienen el perfil para acceder a un rol? Para liderar, ¿no? Y para liderar. ¿En qué cosas, cuando haces ese checklist del grupo que estás analizando, ¿qué cosas mirás? Primero tener muy claro, primero tener muy claro los conceptos del espacio político que representan, ¿no? Porque también hay mucha confusión, hay mucho, digamos, se fabrica en forma individual, cada persona fabrica su espacio político y cuando vos estás bajo un paraguas de un partido con una ideología y con unos valores, tenés que respetar esos valores y no inventar lo que a vos más te gusta. Claro. O si lo buscas otro lugar donde te sientas mejor representado. En principio eso, ¿no? Sí. Porque hay mucha, diría, hay mucha gente con muy buena voluntad, con muchas ganas de trabajar, que emplea mucho tiempo, hablo de mujeres pero también de hombres, pero que se reniegan un poco a capacitarse. Y la verdad que ese es un error porque hoy, más que nunca, y viendo a veces los exponentes de la política ya en nuestro país, no hablo en Latinoamérica, vemos que hace falta gente idónea, profesional, ¿no? Y que, bueno, represente a los partidos de una manera unívoca, ¿no? El discurso tiene que ser único porque no puede ser que una misma persona sea mujer o hombre de un partido al mismo problema sea B o A la solución. Entonces, en eso, digamos, hago mucho hincapié. Luego tiene que ver con la facilidad, digamos, que tenga de de alguna manera de ser permeable ante la gente, ¿no? Y cuando digo la gente, digo, no solo el sexo femenino, digo, yo siempre les digo, ojo, no trabajen solo para el género porque también los hombres votan. Entonces, y si excluimos, y ahí pasa una cosa, ¿no? las fundamentalistas, ¿no? El femenino, el feminismo, me parece fantástico. Lo que es un peligro es el fundamentalismo, ¿no? Que le ha dado bastante mala imagen a, digamos, a causas muy nobles, ¿no? Sí. Eso es un problema serio, particularmente en la gente más joven, ¿no? digamos, que creen que hay que presentar un combate y hay que hacer cosas, digamos, hasta desagradables para que se lo tengan en cuenta. Y eso en realidad le hace mal a la mujer en general, ¿no? Totalmente. Jorge, me queda una pregunta y ya cerramos el programa. Perdón por hablar tanto. pero súper interesante. La verdad que vamos a volver a charlar también de otros temas. Acá, Alejandro, no le dejé ni preguntar nada. Pero bueno, una pregunta corta y bien de coyuntura de las, bueno, acaban de nombrar a una ministra de Economía, tenemos nuestra vicepresidenta mujer y otras mujeres de la política muy importantes. ¿Qué dirías respecto de las mujeres protagonistas en la política hoy? que, bueno, conducen espacios políticos muy importantes. Está María Eugenia también con su voz. ¿Cuál rescatarías rápidamente para comentar algo positivo y algo a trabajar que puede ser nocivo? Yo creo que las mujeres que son protagonistas de la política argentina han caído, quizás me equivoco, pero no va a gustar lo que digo, han caído en el discurso machista, en el confronto, y la mujer justamente no está para eso en la política, está para distender y armar diálogo, y eso es lo que nuestro país necesita, diálogo. Si las mujeres fueran puente de diálogo, ¿no? no se echaran digamos una a otra los trapitos al sol, por decirlo en idioma popular, podrían construir un acercamiento y podrían hacer que le bajen el tono a la agresividad que tienen los hombres. Capaz que es una utopía, pero me parece que vale la pena intentarlo, ¿no? Vale la pena, sí, diálogo. Estamos en un estadio complicado, recién yo veía la vocera presidencial y diciéndole a un periodista esa pregunta no corresponde, y a mí me alarma porque ella también viene del periodismo, me parece que decirle a un colega, hoy digamos un periodista y ella vocera presidencial, no sé, me dio cierto esposor, ¿no? La democracia, todo corresponde preguntar, al contrario, y si uno no tiene la respuesta, no importa, dice no tengo la respuesta, ¿no? Empatía, diálogo y capacitación, tres pilares claves también para gestionar esa visibilidad y la gestión. Jorge, se nos acabó el tiempo, por favor, qué rápido que pasó. Un placer, un placer, te comprometo a hablar de marketing de ciudades y marca de ciudades que es sumamente interesante porque además los parques industriales tienen que ver mucho con eso, pero en la próxima. Bueno, bárbaro, muchas gracias, María Lía. Muchas gracias, Jorge Del Oro, consultor en comunicación política, me quedé pensando en el periodismo, las preguntas y todo, bueno, nada, súper interesante tenerlo a Jorge, se nos acabó el programa, hasta el próximo jueves, Ale. ¿Puedo hablar? Sí, decía algo rápido porque Jorge nos veta. me callaste, no, no puedo, no. Estabas autorizado a preguntar. No, no, súper interesante, interesantísimo, bueno, vale la pena interrumpirlo, la verdad que eso, ojalá lo tengamos nuevamente pronto. Totalmente, bueno, muchísimas gracias a todos, los dejamos con, por supuesto, el próximo programa, hasta el jueves próximo y más Ecomedios AM 1220, chao. Presentaron Conexión Parques, Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. de la agilidad. Música ¡Gracias!